Desde este pasado fin de semana la oferta hostelera en campo de Criptana se ha visto incrementada con la apertura de un nuevo establecimiento y más concretamente con Varevita. Una nueva iniciativa empresarial puesta en marcha por un joven, Cristóbal Rodríguez, que ha visto cumplido su deseo de ser su propio jefe y de emprender así su andadura en el mundo de los negocios. De esta manera y tal y como él mismo comentaba, Varevita ofrece a sus clientes una amplia carta desde primera hora de la mañana y sobre todo un servicio de calidad. Surge que llevo ya mucho tiempo buscando a echarme a la aventura y no corre un tiempo bueno pero vamos a probar a ver cómo arrancamos. Espero bien. Ofrece buenas tapas, ofrece buena comida y sobre todo buen servicio. Puede tomar café, puede cenar, puede desayunar, como se dice aquí se puede almorzar, de todo queremos poner un poco, que quiero también dar comidas cuando de todo un poco. Varevita, que ocupa ahora el lugar de uno de los que ha sido uno de los bares míticos del municipio, quiso en este día inaugurar e invitar a los criptanenses a disfrutar de sus tapas y dar a conocer así su oferta. Un acto que contó también con responsables de la corporación municipal, entre los que se encontraba la primera teniente de alcalde, quien felicitaba a Cristóbal por este nuevo proyecto, a la vez que brindaba el apoyo del ayuntamiento, tanto a él como a los emprendedores, que decidan apostar por la generación de la economía y el empleo en el municipio. Seguramente en los tiempos de crisis hace falta gente valiente como Cristóbal que se lance y que digan, pues aquí estoy yo y me pongo al frente de mi vida y de mi negocio. Y bueno, pues un poco eso es lo que hace falta. Hace falta gente como Cristóbal, que son los emprendedores que necesita Campo de Cristana, Castilla-La Mancha y España, pues para salir de esta situación de crisis y de paro, porque realmente son los empresarios los motores de la economía de nuestro país. Nosotros nos ponemos a total disposición de Cristóbal para lo que haga falta desde el ayuntamiento, lo sabe que puede contar con nosotros para lo que quiera y bueno, pues desearte que esta aventura que hoy empieza, pues que sea muy fructífera. Recuerden que Varevita abre sus puertas todos los días para aquellos que quieran disfrutar de la buena mesa.